Diputado Adolfo Rojo, él es de Estación Panista, y aquí en Culiacán, Sinaloa. Adelante con la información. El día de mañana, jueves, estaremos aprobando el presupuesto. Seguimos en la negociación el día de hoy en el tema de resignaciones. Estoy seguro que llegaremos a buen acuerdo. Y estaremos cuidando para no afectar la ejecución del propio Poder Ejecutivo, que es el responsable de aplicar estos recursos, para que queden todas las áreas atendidas, sensibles de la población. Estoy seguro que nos irá bien este cierre del 2015. Y en el 2016 esperemos que el Poder Ejecutivo y los otros poderes sigamos siendo responsables en la aplicación de los propios recursos. Diputado Adolfo Rojo, ¿algún mensaje de Navidad para la gente del pueblo? Lo mejor para estas fiestas navideñas y un próspero y exitoso 2016, es importante que pensemos en nuestros propios actos, que seamos responsables, ya que la gente espera lo mejor de nosotros. Estoy seguro que lo aportaremos. Y Sinaloa estará mejor, siendo mejores ciudadanos. Información en Culiacán, Sinaloa, Congreso local.